Pides que me vaya Pides que me vaya Porque me aborreces Pues ya me estoy yendo Voy a llorarte, no puedo Oh mi amandita Chuma buena mocha Tanante cariste Miran huele y chunqui De tanto llorar Pug y al porbé El jugo de mi dolor Otros tan malas De tanto llorar Pug y al porbé El jugo de mi dolor Otros tan malas Hala 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 Pug y al poré Pug y al poré Hala Hala ¡Aquí carasito! ¡Aquí carasito!